¡Ariba, la salima! 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 ¡Ariba! Bueno, llegamos bien, vamos a llegar bien, trabajando. Todas las semanas trabajamos para mejorar. Sabemos que el equipo tiene un potencial mayor y estamos enfocados en ir cada día aumentando nuestro volumen de juego y tratando de llegar mejor a los partidos. Bueno, cuando los partidos vienen bastante seguidos, los primeros días después de los juegos es para recuperar a los jugadores, pero claro que estamos hablando mucho y trabajando para que el equipo pueda tener un mayor volumen, para que pueda crear más situaciones de gol y que podamos alimentar mejor a los delanteros. ¡Ariba, la salima! ¡Ariba, la salima! Sí, considero que es importante, una de las bases es poder desarrollar un juego que sea sólido y que le permita al equipo trabajar los partidos en pos de las victorias. Indudablemente que nos falta mucho, que tenemos que seguir mejorando mucho, pero estamos todos conscientes y enfocados en mejorar, sobre todo, la parte de la creación y de la elaboración para tener más efectividad y más oportunidades. Bueno, Jairo es un jugador importante, a mí me da mucho gusto las últimas actuaciones que tuvo y trabaja duro todas las semanas buscando su mejor forma. Ojalá lo podamos disfrutar con su mejor fútbol y día a día va trabajando para conseguirlo. Los últimos minutos del juego, independientemente del cambio del parado, creo que nos desordenamos y permitimos opciones de gol al rival, que no fue tanto por elaboración del rival en sí, sino que fueron situaciones de perder el orden y que también las hemos hablado para corregir. Son jugadores importantes, con mucha experiencia, con mucho recorrido y evidentemente son fundamentales en el equilibrio del equipo. Igual, ya sea en jugar de movimiento o en balón parado, también son jugadores importantes que pueden tener la capacidad de llegar al gol. Así que ojalá puedan tener un año donde puedan convertir con continuidad. Bueno, el Bois está en una situación que también ha tenido movimiento, sobre todo esta semana. Va a tener nuevo entrenador. Es un equipo importante con algunos jugadores de oficio. Normalmente es un equipo muy aguerrido. Le van a faltar algunos jugadores importantes por expulsión, pero esperamos un partido duro, difícil, que hay que trabajarlo y que creo que va a ser un buen partido para ver.